Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al Espacio Cofra de Donda Cádiz Televisión... ...en una semana donde ya está levantado el estado de alarma... ...y donde hemos celebrado la festividad de Nuestra Señora de los Desamparados... ...de hecho la hermandad en Cádiz está ya celebrando... ...no solamente el truido sino también los actos extraordinarios... ...para conmemorar esta festividad que finalizará la semana que viene... ...y ya le he dicho que hemos terminado el estado de alarma... ...y parece que se abre la veda a las procesiones o no... ...realmente desde la Junta de Andalucía han dicho que no están prohibidas... ...pero que aconsejan que no se celebren pues ni procesiones ni romerías... ...y con el delegado de Pastoral de Salud del Obispo de Cádiz... ...vamos a hablar en esta tarde, Fernando Carmona... ...muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes Maite, ¿qué tal? Pues me alegro escucharte y yo he dicho que estamos ya fuera del estado de alarma... ...pero yo creo que lo de las procesiones no sé... ...desde el punto de vista, desde el Obispado... ...que aunque todavía no se ha pronunciado oficialmente... ...pero de momento yo creo que tenemos que estar calmados, ¿no? Hombre, yo más que desde el punto de vista del Obispado... ...pero que te puedo hablar quizás como médico... ...de verdad, como delegado de Pastoral de la Salud, ¿no? ...y entiendo que tenemos que seguir con mucha prudencia. Ciertamente sigue existiendo, no hay estado de alarma... ...pero sigue existiendo una norma vigente por parte, bueno, sanitaria... ...y sigue existiendo una norma por parte de nuestro Obispado... ...que tendrán que revisarse si así se cree conveniente... ...pero lo que no dejamos de tener es, debemos de tener... ...muchísima prudencia porque, bueno, en esto... ...hace unos meses que hablamos, si no recuerdas mal... ...y decíamos incluso que hablando de la coronación... ...de la Virgen de las Penas, que hombre, que lo más probable... ...que sí, 100 de agosto, pues fíjate, ¿no? ...al final no ha podido ser... ...porque es verdad que yo creo que en esto todavía seguimos... ...aprendiendo día a día, después de un año y medio de pandemia. Fernando, la verdad es que es curioso... ...cómo han ido cambiando y las situaciones, ¿no? ...lo decíamos, antes hablábamos de que... ...hace unos meses hablábamos de, bueno, en agosto... ...quizá la Virgen de las Penas podrá salir a la calle... ...pero realmente la propia cofradía, además, yo creo que... ...en un sentido de coherencia, ¿no? ...de la situación en que nos encontramos... ...donde no hay una vacuna para todo el mundo... ...ha decidido aplazarla mínimo hasta el 2022... ...aunque realmente sí existe esa aprobación por parte de la Junta... ...de que se celebren romerías y procesiones... ...de hecho, ya ha salido alguna procesión... ...bueno, romería en este caso a la calle, no en Cádiz... ...sino en la provincia de Sevilla, ¿no? Hombre, yo creo que, como bien dice, lo que es de alabar... ...la gran sensatez y sentido común que estamos teniendo... ...como Iglesia, yo creo que a nivel general... ...pero nuestra diocesis especialmente... ...existen unas normas sanitarias... ...pero es que nosotros, como Iglesia, creo que estamos cumpliendo... ...arraja tabla esas normas... ...incluso estamos superándolas... ...porque entendemos que lo primero es la salud, ¿no?... ...por supuesto también la salud espiritual... ...pero hay que tener una serie de... ...tenemos que tener un poco de conciencia entre todos... ...de que hay que tener mucho cuidado con diferentes actos... ...y ahí, tanto a nivel de diócesis... ...como a nivel de Iglesia en general, te digo... ...como a nivel cofrade... ...creo que hemos sido ejemplares... ...y lo seguimos haciendo. ...en este caso las iglesias sí abren un poco la mano... ...por de cierta manera se amplía el 60% el aforo... ...ya puede haber un poco más de movimiento dentro de las iglesias... ...pero eso no quita en ningún momento... ...que tengamos que ser prevenidos y ser cautos, ¿no?... ...dentro, no solamente fuera, sino dentro de las iglesias especialmente... ...porque sigue siendo un recinto cerrado, ¿no?... ...efectivamente, es lo que te decía... ...seguimos aprendiendo año y medio después... ...aquí en el hospital de cómo funciona este virus y cómo va... ...y lo que, pero lo que sí parece claro que lo que uno va viendo día a día... ...es que los espacios cerrados son los principales focos de infección y de contagio... ...entonces, hay que tener mucha precaución todavía en esos lugares, ¿no?... ...y por eso la distancia que todavía se mantiene... ...el lavado de manos, el uso de la mascarilla es fundamental... ...mientras que el proceso de vacunación va siguiendo. Fernando, algunos obispados, en este caso la arcidesis de Sevilla... ...sí se ha pronunciado ya... ...sí se permiten esos cultos externos... ...pero no con una profesión, es decir, que si ustedes quieren celebrar una misa... ...alegre libre lo pueden hacer, trasladándole imagen de una manera a lo mejor privada... ...se empiezan a dar pasos, pero realmente hay una cautela, ¿no?... ...yo creo que nadie, a lo mejor, a día de hoy, ningún obispado... ...se atreve a dar el paso por miedo a lo que pueda suceder, ¿no?... ...y que no se señale... ...claro, claro, y además no solamente se señale, sino en la prudencia y la responsabilidad que te comentaba antes... ...yo entiendo que además existe una comisión para tal uso que lógicamente se reúne y se ve... ...y se valoran muchos puntos de vista y muchos aspectos en esto, esto no es tan fácil como decir... ...venga, empezamos o no empezamos, hay que valorar efectivamente aspectos sanitarios, sociales... ...nuestros cofrades, en fin, y todo eso hace que se pueda dar visto, bueno... ...hoy por hoy, efectivamente, yo creo que la prudencia manda... ...y que en los pasos que estamos haciendo son los más indicados, ¿eh?... ...yo creo que sí, en nuestro diócesis al menos, sí, sí, sí... ...desde la Pastoral de Salud, Fernando, a pesar de que durante estos meses habéis estado trabajando... ...yo creo que de manera, yo creo, más dura que nunca, ¿no?... ...y ante esta situación nueva de que ya no hay estado de alarma, de que hay una apertura... ...de que se empiezan a haber reuniones, no sé cómo habéis planteado esta nueva época... ...porque todo es nuevo para nosotros y para vosotros en particular... ...y en tu caso además, que eres médico, que estás en paliativos en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz... ...que conoces bien la realidad que hay sanitaria... ...no sé cómo os plantáis el futuro, a corto plazo por lo menos... ...pues mira, más que el futuro, que lo planteamos esperanzado por supuesto... ...lo que estamos haciendo es vivir el presente... ...entonces, de entrada, estando muy atentos a todo lo que va surgiendo... ...evidentemente, atentos y dispuestos a colaborar y ayudar a todo aquel que lo necesite... ...como bien sabes, tanto en el ámbito de los grupos parroquiales... ...en la parroquia, la atención a los enfermos, que hacemos tan importante... ...y por personas que se dedican a ese acompañamiento, a esa visita... ...en la medida de lo posible actualmente... ...a conocerse la vida parroquial, los enfermos que hay en la parroquia... ...pues bien, esto es un ámbito. En el otro, como también sabes, en el tema de la capellanía de hospitales... ...que es el labor tan importante y bueno, las situaciones que hemos tenido... ...el Padre José, que en paz descanse... ...en fin, los capellanes que tenemos, que siguen haciendo un trabajo encomiable... ...y luego, también, lógicamente, tengo otras asociaciones que colaboran con nosotros... ...por ejemplo, la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes... ...que este año nos hemos quedado, desgraciadamente, por segundo año... ...sin ni a Lourdes de peregrinación, pero bueno, ya te digo... ...viviendo el presente, esperanzado en el futuro... ...y muy atentos a todos aquellos que nos necesitan... ...y a los que podemos, lógicamente, colaborar desde esa perspectiva... ...de llevarle a una noticia de Jesús de Nazaret, a los enfermos que sufren. Lo importante es que, a lo mejor, sí podemos decir que para el 22 las cosas... ...puede cambiar y a lo mejor sí podamos ver alguna profesión en la calle... ...hay quien dice que la Virgen de la Palma en noviembre puede ser el primer ensayo... ...no sé yo si esa puede ser la primera. Pues, mi Eva, ¿qué quiere que te diga? Ojalá, ¿no? Es verdad que aquí ahora tenemos otro factor muy importante... ...que es el tema de la vacuna y eso lo estamos comprobando, ¿no? Yo cada vez soy menos capaz de decir nada afirmativamente... ...pero sí me baso fundamentalmente en lo que veo. Y es cierto que en febrero-marzo estábamos desbordados completamente... ...en final de enero, primero de febrero, aquí en el hospital... ...era una situación desastrosa, la peor que hemos vivido en toda la pandemia... ...y ahora estamos mucho mejor. Con las vacunas lo que se prevé es que vayamos a mejor o al menos nos empeoremos. Eso es cierto, ¿no? Pero bueno, lo que pueda ocurrir en noviembre, volvemos a presentarnos en época de frío... ...volvemos a... En fin, yo creo que me equivocaría si ahora mismo te dijera lo que podríamos hacer en noviembre. No, de verdad. Ojalá, ojalá sí, ¿eh? Ojalá, ¿no? Bueno, María Auxiliadora, Fernando, tú sabes que no va a salir, ¿no? Sí, María, qué lástima, qué lástima. Con los Alesiano, que es uno, nos quedamos sin, pero bueno, lo viviremos de igual forma... ...sin procesión este año, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Fernando, el año pasado sí es verdad que la asociación sí organizó los actos, el colegio también... Claro, claro. ...y vos hasta la bajada, realmente. Lo que se puede perder este año, que el año pasado, por ejemplo, no hubo público, este año sí puede haber público... ...lo que se puede perder es la procesión, pero realmente el espíritu de María Auxiliadora yo creo que va a estar más vivo que nunca, ¿no? Y más con la vocación que es ella, ¿no? Claro, claro, y si lo comparamos con el año pasado, bueno, que estábamos enterrados y que prácticamente no pudimos hacer nada... ...no tiene nada que ver este año, este año estamos mucho mejor, nos quedamos sin esa procesión, en fin, nos quedamos sin algún acto... ...pero lógicamente tengo entendido que este año vamos a celebrar las celebraciones en el pabellón del colegio... ...para que yo tenga un poco más aforo y tener más espacio, por lo cual tú sabes además que nuestro santuario se llena en la novena... ...y se llena el día de María Auxiliadora, con la bajada, al fin, el día 23, que sí lo viviremos muy intensamente, la verdad... ...y dando muchas gracias a la Santísima Virgen por estar con nosotros, a pesar de los duros momentos que estamos viviendo todavía. Pues Fernando, yo te agradezco muchísimo que hayas, bueno, intervenido en el programa... ...que sobre todo nos hayas dado una visión por parte de la Iglesia, en este caso, por la Pastoral de Salud... ...del trabajo que se está haciendo, del futuro, que aunque es incierto, pero sí es verdad que lo que has dicho, ¿no? Hay que seguir viendo las cosas poquito a poco y que nadie se olvide de las mascarillas, por Dios... ...con que no tengamos estado de alarma... ...y los sitios cerrados, por favor, ahí, ahí es donde, en el aire libre, yo creo que conforme vaya la vacunación... ...podremos incluso ir olvidándonos de la mascarilla, en fin, ya iremos viendo en la playa... ...pero los espacios cerrados son fundamentales, eso hay que tener muchísima precaución. Pues Fernando, me alegro mucho escucharte, cuídate, cuida igual que de bien como cuidas a la gente en el hospital... ...y mucho ánimo a todos los sanitarios, de verdad, muchísimas gracias por el trabajo, Casi. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Gracias, Fernando. Un beso, un abrazo. Pues después de hablar con el delegado de Pastoral de Salud del Obispo de Cádiz... ...y viendo que ahora mismo no hay opción, o al menos el Obispado no ha cambiado de opinión... ...en cuestión de las procesiones, no hemos podido hablar con todas, ni tampoco lo podíamos hacer por tiempo... ...pero sí hemos hablado con algunos de las hermandades que tenían próxima a su salida procesional... ...en este caso, la Madre del Buen Pastor, Desamparados y Beato Diego... ...para que nos digan precisamente qué es la opción que tienen y sobre todo... ...cómo ven la salida o no de sus imágenes titulares a la calle. La hermandad, en la última Junta de Gobierno que celebramos... ...en la cual se prepararon los próximos cultos que vamos a tener en mayo... ...dedicados a Frei Diego y en junio al Santísimo... ...a una salida de que podía que se levantara el estado de alarma... ...decidió preparar únicamente cultos internos. Por varios motivos hemos pensado que no es el momento todavía de celebrar cultos externos... ...primero porque estamos muy cercanos al levantamiento del estado de alarma... ...y por responsabilidad pensamos que no debemos todavía organizarlo. En segundo lugar, porque a día de hoy, y creemos que todavía está vigente... ...hay un decreto de los guispados en el cual no permite la salida a la calle. Y en tercer lugar, porque por ejemplo con Frei Diego... ...la apuesta de esta hermandad desde que llegó esta Junta de Gobierno... ...fue que la salida de Frei Diego coincidiera con la del corpus... ...saliendo en el corpus de la ciudad. De hecho fue así, el último año que salió fue en el año 2019... ...y bueno, y esperemos que pronto podamos volver a ver... ...tanto al corpus como a Frei Diego en la calle. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de los Desemparados... ...hoy por hoy no contempla la posibilidad de realizar... ...ningún tipo de salida procesional... ...ya que consideramos que en estos tiempos... ...hay que incentivar el culto interno. Ya cuando se puedan realizar actos externos contra la normalidad... ...retomaremos de forma gradual los mismos... ...ya que estamos deseando que nuestra Virgen... ...huelva a estar cerca de todos los habitados de nuevo. Partiendo de la base de que el salir a la calle... ...forma parte del ADN de las cofradías... ...considero que sí que las hermandades en cuantito pudiéramos... ...deberíamos de salir a la calle. Pero debemos de ser conscientes en el momento en el que estamos ahora mismo... ...saber que una procesión tal y como nos estábamos viviendo anteriormente... ...con vasos, los titulares en las calles... ...pues tiene un grado importante de folclore... ...que es lo que atrae o puede provocar una aglomeración en la calle... ...que los tiempos que estamos la verdad que no son nada recomendables. Quizás las cofradías, estamos en tiempo de reinventarnos... ...deberíamos a lo mejor de buscar otras fórmulas... ...para poder salir a la calle y seguir manifestando nuestra fe públicamente... ...como siempre hemos hecho... ...pero quizás sea el momento de hacer a lo mejor rosarios públicos... ...pero sin imágenes titulares, simplemente con un sin pecado... ...o simplemente con una cruz parroquial o un viacruci... ...o una concentración de devotos en una plaza, en una calle... ...para rezar, una oración o algo así. Es lo que me refiero. Las cofradías deben de salir a la calle cuanto antes... ...porque forma parte de nuestra forma de ser, nuestra forma de evangelizar... ...de manifestar públicamente nuestra fe... ...pero debemos de ser conscientes de la situación en la que estamos viviendo... ...ahora mismo, y no sacar los titulares a la calle... ...para evitar esas aglomeraciones que ahora pues no son a las recomendables... ...es mi humilde opinión sobre el tema. Pues la verdad es que ellos que son los que en teoría deberían sacar sus imágenes titulares... ...lo tienen claro, ahora mismo no hay prevista ninguna salida profesional... ...de ninguna de las hermandades de Gloria que tenía previsto hacerlo... ...en el mes de mayo y tampoco parece que en junio. El otro día precisamente el padre Balvino, económico de la Catedral de Cádiz... ...adelantaba en la cadena SER, en los micrófonos con Carlos Alarcón... ...que la procesión del Corpus Christi se va a celebrar dentro de la Catedral de Cádiz... ...no va a ser de manera externa como en un principio incluso se pudo plantear... ...tras levantarse el estado de alarma... ...y sí ya anunció que el Cabildo Catedral ha aprobado y tiene claro que va a hacer esa procesión... ...pero dentro de la Catedral de Cádiz como así sucedió el año pasado... ...que precisamente esa fue realmente la primera procesión que se celebró... ...tras levantarse ese confinamiento que teníamos todos desde el mes de marzo de 2020. Así que desde el Cabildo Catedral, repito, se anunció el otro día en la cadena SER... ...en los micrófonos de Carlos, en el programa de Hoy por Hoy, de Carlos Alarcón... ...que no se va a hacer procesión externa del Corpus Christi... ...si se va a hacer la interna, aunque todavía lo que no se ha aclarado... ...si se va a utilizar la custodia de Ana de Villa como se hizo el año pasado... ...o una custodia que precisamente tienen en custodia en el Cabildo Catedral de los Jesuitas... ...es lo que queda por decidir, aunque sí es verdad que por parte del Consejo de Hermandades... ...sí se está haciendo ya ese programa de actos de Corpus... ...que se quiere alargar durante toda la semana previa al Corpus... ...y precisamente desde el mismo jueves, lo que era el jueves de Corpus... ...se quieren intensificar los actos, así que de todas formas durante estos días... ...pues les iremos informando de esos actos que se van a celebrar durante toda la semana... ...ya les recuerdo que el Corpus se celebra el 6 de junio... ...así que ese día me imagino y espero que esta casa esté por supuesto... ...como lo hemos estado en otras ocasiones para llevarles la procesión... ...y la festividad del Corpus Christi y el pontifical que presidirá el Obispo de Cádiz... ...y hablando de más noticias y hablando de procesiones... ...aunque la madre del buen pastor tenía que haber salido este viernes a la calle... ...no lo ha hecho, pero sí que se ha celebrado una serie de actos dentro de su iglesia... ...en el Colegio del Rebaño de María... ...y precisamente con imágenes de estos actos especiales por parte de la hermandad... ...pues vamos a abrir este bloque de noticias cofrades. La hermandad del buen pastor ha celebrado los cultos en honor a la Virgen... ...y este jueves ha trasladado la imagen de la pastora al interior del colegio... ...para su veneración, un acto solen en el que participó la Asociación Filarmónica de Conil. La madre del buen pastor ha permanecido expuesta hasta el viernes... ...donde los niños del colegio, devotos y hermanos... ...la visitaron durante la jornada que debería haberse celebrado... ...la salida profesional de la Virgen. Asociación Filarmónica de Conil Asociación Filarmónica de Conil Asociación Filarmónica de Conil ...señora de los Dolores desde su capilla hasta la iglesia de San Lorenzo... ...en una pequeña procesión el pasado viernes. La orden va a descentar la capilla con una pequeña obra... ...y es necesario el traslado de las imágenes, no sólo de la dolorosa... ...sino también de los santos de la orden que reciben culto allí. Una pequeña procesión tras un año y medio sin poder disfrutar de ningún traslado... ...debido a la pandemia. ...de la capilla alta, de la capilla alta, de la capilla alta... ...de la capilla alta, de la capilla alta, de la capilla alta, de la capilla alta... ...y el T�án... ... Buenaventura, de la capilla alta, de la capilla alta, de la capilla alta... Amén. 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 Pues después de este resumen de las noticias de las hermandades y cofradías de Cádiz y por supuesto, vamos, hay que también felicitar al presidente del Consejo de Hermandades, que no quiero pasar en alto a hacerlo hoy porque ha sido abuelo, así que enhorabuena a Juan Carlos Jurado, a Mila Ramírez, a la abuela y en este caso a Fátima Jurado por haber sido mamá de una preciosa niña y nos alegramos además muchísimo de que todo esté bien. Nos vamos a despedir a hacer un primer alto en el camino porque es momento de darle unos consejos publicitarios y enseguida vamos a volver para darle a conocer un terno, el que hizo Teresa del Castillo para la Archicofrella del Carmen, que se encuentra expuesto en la Fundación Cajasol. Pero enseguida volvemos, como le digo, aquí en La Levanta. Y seguimos en este programa Cofra de Donda Cádiz Televisión y ahora queremos hablar un poco de patrimonio, aunque solemos hacerlo en casi todos los programas, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de algo muy concreto. Ya saben que hace apenas dos semanas se inauguraba en la Fundación Cajasol la exposición de los bordados de la Arche Cofrella del Carmen. Y entre varios ternos y, por ejemplo, el manto de salida de la Virgen, el nuevo manto que se ha realizado para la Virgen destaca, nada más que en la entrada, además de la exposición, un terno que perteneció a la Virgen y que ahora mismo no se le pone por el estado en que se encuentra, que realizó Teresa del Castillo. Yo creo que es uno de los mayores tesoros que puede tener la Arche Cofrella del Carmen y Cádiz en general en cuestión de patrimonio y que va a ser recuperado gracias a una aportación que va a dar la Junta Andalucía y va a ser recuperado por la empresa Restauraciones Cirta. Precisamente con uno de los encargados de este proyecto con Pablo Pérez. Estamos este domingo al habla. Pablo, encantado de hablar contigo y bienvenido a La Levanta. Igualmente, Maite, muchísimas gracias. Bueno, yo antes de empezar a hablar del terno, que yo creo que podemos hablar horas y horas del terno, yo quiero un poco que se presente Cirta. Vosotros sois una empresa de restauraciones que estáis además especializados en este tipo de, bueno, no solamente de prenda, sino de recuperación de patrimonio histórico. Sí, efectivamente, Cirta nace de la mano de mi compañero Pablo José Portillo y de este que habla hace ya, pues, cinco años y nos dedicamos a la conservación y restauración de patrimonio textil y todo lo que engloba, ¿no? Pues desde encajes, tejidos, bordados, indumentaria, civil, religiosa y, bueno, pues, evidentemente en la zona en la que estamos pues abunda las piezas bordadas en hilos metálicos, ¿no? De carácter, pues, bueno, religioso y que sirven para aderezar las imágenes como es el caso de este terno, ¿no? Del Carmen de Cádiz. Un terno que, como decimos, va a recibir esa aportación por parte de la Junta Andalucía, no la aportación total, pero sí una subvención bastante importante porque entre los valores o esos puntos, a lo mejor, que la Junta Andalucía ha dado para poder dar esa subvención es el valor histórico que tiene este terno de la Virgen. Sí, efectivamente. Todo esto de las subvenciones ha ido por una serie de puntos, ¿no? Y entonces, pues, claro, las piezas que optaban a esta subvención pues tenían que tener una serie de valores para que fueran merecedoras, ¿no? De esta subvención. Y, bueno, pues, es verdad que en el caso de este antiguo terno pues atesora, además, de valor histórico porque hay que tener en cuenta que es un conjunto que se hace en 1857. Lo diseña Antonio del Canto, que era un artista sevillano, y lo aborda su mujer, que era Teresa del Castillo, otra artista sevillana. Y, bueno, afortunadamente, por ejemplo, el hábito, el conjunto de hábitos escapularios y demás se conservan en su soporte original, por ejemplo, conservan el terciopelo de 1857, la capa no, la capa fue traspasada ya en el siglo XX. Pero, bueno, aún así estamos hablando de una pieza con un valor histórico importante, un valor artístico muy, muy, muy elevado, valor técnico, por supuestísimo, valor material, es decir, es una pieza que aúna todos los valores que tenía que atesorar un conjunto de estas características para que optara esta subvención, ¿no? Y, afortunadamente, pues, así ha sido. Pablo, antes hablados de los autores de este terno, de esta, yo creo que esta joya, de dos personas, tanto él como ella, yo creo que sobre todo el papel de Teresa del Castillo es fundamental porque quizás, a lo mejor, no se le ha dado el valor a ambos, tanto en el diseño como en la realización del bordado a Teresa del Castillo, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, de hecho, te puedo decir que, por ejemplo, yo desde que he sido muy pequeño a mí me ha interesado mucho el tema del bordado en oro, ¿no? Y claro, pues siempre se oye Juan Manuel, las hermanas Antunes, tal. Y fue hace dos años a raíz de que nosotros tuviéramos ocasión de restaurar un vestido de la patrona del puerto de Santa María, de la Virgen de los Milagros, hecho precisamente por este matrimonio, diseño y bordado, cuando descubrimos el valor real que tenían las piezas tanto en el diseño como en la ejecución, ¿no? Y en la calidad técnica de este tipo de piezas. Y entonces, a raíz de ahí, pues empezamos a investigar mucho sobre Teresa del Castillo y bueno, realmente para nosotros, yo con todo mi respeto, para mí es maestra de maestras y de maestros, porque bueno, no hay que desmerecer al resto, pero sí es verdad que a ella, por ejemplo, o a este matrimonio se le conoce mucho por haber hecho el conjunto neogótico de la hermandad del Santo Entierro de Sevilla, que por supuesto no se puede negar el valor que tiene, también como unas piezas con diseño muy rompedor, pero antes de eso tuvieron una producción tremenda, tremenda y muy desconocida y además muchas piezas están atribuidas a otras personas, o sea, que queda un trabajo de investigación y después está el valor de este matrimonio muy interesante, pero muy fructífero. La verdad, yo creo que es una oportunidad única, como hemos dicho antes, de conocer a este matrimonio, en concreto a Teresa del Castillo y ahora vamos a hablar del terno. Yo lo he dicho antes, cuando se entra en la sala de exposiciones de la Fundación Cajasol, en la Casa Pemán, lo primero que nos recibe es este terno, está puesto además sobre la peana de plata de la Virgen, es un terno que hay que verlo muy de cerca. ¿Qué características especiales tiene este terno, Pablo? Mira, por ejemplo, hombre, lo más llamativo es el diseño, ¿no? De primeras, a simple vista, porque por ejemplo en la capa abundan las hojas de acanto, los volúmenes, las rosas, son diseños con mucho dinamismo, con mucho movimiento y es muy agradable, ¿no? A la vista ver una pieza además con un equilibrio perfecto, y muy ordenado, todos los volúmenes y todas las piezas, ¿no? Y luego cuando te acercas, efectivamente, como tú dices, porque esta pieza hay que verla de cerca, a nosotros lo que nos llama la atención es la complejidad técnica con la que esta señora desarrollaba, entendemos yo, nosotros decimos Teresa del Castillo, pero entendemos que había un taller, que había todo un taller detrás de su nombre porque la producción de esta señora fue muy grande y entendemos que era prácticamente imposible, ¿no? En un año hacer dos mantos de salida como hay documentado o este terno y el conjunto del puerto, pero bueno, aún así, sea ella o sea un taller, la calidad técnica y la complejidad con la que realizó esta pieza para nosotros es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque además es una pieza que combina dos técnicas de bordado, el bordado en hilos tendidos donde el hilo metálico no atraviesa la superficie del terciopelo y conforman las piezas de mayores volúmenes pero luego lo alterna al mismo tiempo con piezas bordadas en picado, con el bordado en picado que es cuando el hilo metálico atraviesa el terciopelo, esa técnica es muy compleja y Teresa del Castillo por ejemplo la emplea para hacer los tallos más finitos, las piezas más delicadas y claro, cuando tú ves esa combinación de técnicas, esa combinación de materiales y todas tan perfectamente hechas pues yo personalmente me asombro de que una pieza de esas características no esté puesta en el Museo de Cádiz la verdad y lo digo sinceramente en la cofradía que afortunadamente se ha podido conservar que también es muy importante la conservación porque estamos hablando de eso de una pieza de hace muchísimos años, siglos y que afortunadamente se ha conservado porque no sé si vosotros ya habéis tenido contacto con la prenda Sí, hemos tenido contacto en un par de ocasiones la primera cuando hicimos la valoración para realizar esta propuesta y luego una segunda porque hace poco de hecho pues se ha publicado un artículo que firmamos junto con nuestro compañero José Manuel García Rodríguez en referencia a este terno se ha hecho un estudio recopilando los datos históricos que ya se conocían pero también ahondando un poco en lo que es el estudio material y técnico que se ha publicado ahora en el boletín de la revista de las glorias de Cádiz y entonces pues hemos tenido también ocasión de pues bueno de enfrentarnos a la pieza y de poder verla de cerca y con detenimiento ¿no? y voy si me permite te voy a comentar una cosa muy curiosa porque hay un artículo que no recuerdo ahora mismo Francisco Espinosa de los Monteros creo que lo firma donde él aporta la autoría ¿no? de este terno y hace referencia a una revista de 1859 firmada era una revista religiosa donde don León Carbonero hace referencia a que Teresa del Castillo y Antonio del Canto bordan este conjunto que lo donó una familia anónima sevillana pero que paraba por Cádiz o algo así y este señor en 1859 cita no te puedo decir textualmente pero dice que la ciudad de Cádiz se debe sentir satisfecha por poseer una laja de estas características que no tiene comparación con las que haya en su en su tipología ¿no? entonces oye pues realmente ya hace un siglo había personas que conocían el verdadero valor de este conjunto por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es continuar poniendo en valor este eterno es muy curioso este estudio que habéis publicado tanto en la revista de las glorias como en ese otro estudio que además bueno se puede tener acceso en las redes sociales además sino en las redes sociales del programa lo vamos a disponer para que todo el mundo vea ese trabajo de investigación que habéis hecho que os ha llevado además un tiempo bastante importante ¿no? en poder investigar de verdad lo que es la pieza y lo que hay detrás de lo que vemos ¿no? porque uno ve el terno ve la capa pero hay mucho más detrás de ese terciopelo y de ese bordado ¿no? claro efectivamente mira ten en cuenta que nosotros aunque sea de un fragmento de tres centímetros eso para nosotros es un libro eso para nosotros tiene una información valiosísima que otra persona pues bueno por no dedicarse a esta profesión pues no lo sabe entender ¿no? como es lógico pero claro el tener nosotros acceso a esta pieza el ir descubriendo todas esas particularidades y todos esos detalles es lo que nos ha permitido conocer pues el valor tan grande ¿no? que tiene este conjunto y nosotros lo que procuramos un poco es eso ponerlo en valor divulgarlo en la medida de lo posible y oye que las personas porque además nosotros hacemos hincapié en que esto no solo lo deben de valorar ni los cofrades del Carmen ni los cofrades de Cádiz es decir esto lo tiene que valorar cualquier persona sensible con el patrimonio y con el arte porque estamos hablando de obras de arte lo mismo que están en el museo expuestos los zurbaranes pues o los esvoto fenicio esta pieza es merecedora de estar ahí porque es una obra de arte entonces no porque tenga connotaciones religiosas no porque pertenezca a una hermandad tiene menos valor todo lo contrario es un claro efectivamente tiene el mismo y bueno concretamente este conjunto ya te digo tiene pues la virtud pues de aunar una serie de técnicas de estilos de diseños todos perfectamente ejecutados que la convierten en una obra maestra pues una obra maestra del arte del bordado en oro y eso lo tienen que valorar pues ya te digo no solo los cofrades sino cualquier persona vinculada o que se sienta atraída por el patrimonio gaditano en este caso y Pablo ¿cómo va a ser ese proceso de restauración? porque ahora llega esa segunda parte la habéis investigado habéis conocido yo creo que el principio porque hasta que uno realmente entre comillas no le mete mano a la pieza no sabe realmente lo que tiene entre las manos y cómo va a ser ese proceso de restauración y cuánto tiempo se va a alargar o se espera que se alargue mira pues en principio si mal no recuerdo la pieza estará lista para el mes de septiembre ¿vale? si mal no recuerdo ahora tendría que ver un poco la agenda pero si mal no recuerdo en septiembre es cuando estaría terminada la intervención y bueno pues la intervención va a ser una restauración ¿vale? pero no esas restauraciones de las que se ha venido hablando tradicionalmente que han consistido en recortar los bordados y traspasarlos a otro soporte eso no es restauración ¿vale? digo que no es restauración porque la restauración es una disciplina muy seria que se estudia en una universidad ¿no? y bueno que está basada en la conservación y en la restauración del patrimonio y nuestra profesión está sujeta a una serie de criterios ¿no? internacionales que los museos y distintas instituciones europeas han regido o rigen mejor dicho para que el patrimonio se conserve ¿no? nosotros esos criterios los aplicamos al patrimonio textil que son las piezas con las que nosotros trabajamos por lo tanto nosotros nos recortamos un bordado porque nosotros no podríamos desechar ese terciopelo marrón de 1857 no estaríamos conservando la pieza no estaríamos conservando la obra de Teresa del Castillo ¿no? de la que tanto valor estamos diciendo que que vemos ¿no? y que valoramos valga la redundancia entonces la intervención va a ser conservativa se va a conservar y se va a respetar todo pero se va a hacer de tal forma que se le permita el uso evidentemente la hermandad tiene que ser consciente de que es una pieza muy frágil porque los tejidos son de extrema fragilidad pero bueno si se ha venido usando hasta ahora teniendo corte estando arrugada deformada y con desgarros que realmente son los daños importantes pues al menos frenar eso consolidar el tejido consolidar los bordados que estén en mal estado pero permitir que se sigan usando por supuesto y que los gaditanos disfruten de esta pieza que realmente es para lo que fue realizada es decir yo digo que que tiene que estar debería estar en el museo de Cádiz pero cuando no esté en uso cuando haya que usarse pues se lleva por supuesto al carmin no digo que hay que meterla en una vitrina la verdad que es muy curioso lo que estás diciendo porque hasta ahora muchas personas entendían la restauración como eso pasar el bordado de una tela o sea el bordado tal cual a una tela nueva y realmente la importancia de la restauración es mantener aquella tela que se usó y el bordado no hay que perder ninguna de las dos cosas claro efectivamente a ver también es verdad que la disciplina nuestra es muy reciente porque aquí en España apenas tiene 40 años entonces bueno y los pasados de bordado están documentados ya desde el siglo XVII o sea que no es nada nuevo se vienen haciendo desde hace muchos años pero es verdad que hoy existe ya otra sensibilidad con el patrimonio y este tipo de piezas pues aparte de verse como piezas con una función concreta pues se ven también desde el punto de vista de las obras de arte y de una obra patrimonial y por lo tanto se tiene que entender que hay que conservar el conjunto primero no solo porque el hecho de recortar un bordado sea ya algo totalmente agresivo y esto porque ahora también hay como otra corriente de restauraciones vamos las llaman restauraciones que son pasados pero como en el equipo hay un restaurador y da su visto bueno pues ya eso está avalado no mire usted eso es un traspaso de bordado no es una restauración pero hombre si hablamos de restauración hay que conservar el original sí o sí es que si no no se puede hablar de eso es que una restauración no está para que la pieza esté más bonita sino para frenar los daños que están poniendo en riesgo pues la estabilidad de ese conjunto ese es el fin de una restauración Pablo la obra vamos yo digo que es una obra de arte por eso he dicho la obra como he dicho la podemos ver en la fundación Cajasol ella no siempre pero si la viste de vez en cuando realmente los daños que tienen son roturas descosidos principalmente realmente lo que es el terno no está en demasiado mal estado a pesar de los años depende ten en cuenta que son muchas piezas porque el terno lo conforman la capa que si se traspasó si más no recuerdo en el año 77 del siglo XX la capa lo que es la túnica que es un vestido completo el escapulario las mangas y los puños por ejemplo los puños no están en malas condiciones el escapulario tampoco pero las mangas y el vestido sí ¿por qué? porque para empezar hay que tener en cuenta que estamos con un tejido de 1857 es decir un tejido con una antigüedad considerable donde las fibras pierden la humedad pierden la resistencia se vuelven muy frágiles y si la pieza tiene la función pues de aderezar los brazos están sujetas a pliegues a rugas a dobleces al final un tejido que está delicado un doblez se traduce en un corte literal y eso es lo que le ocurre también al vestido por ejemplo pero bueno dentro de eso dentro de eso son daños que se pueden restaurar perfectamente y que permiten que se pueda seguir haciendo un uso de la pieza ya te digo con precaución sabiendo lo que se tiene entre manos la verdad es que el terno es una maravilla tanto en el diseño como en la confección y estábamos hablando de esa figura de Teresa del Castillo que yo creo que realmente es que no se ha puesto en valor durante este tiempo y a pesar de que últimamente hay como una especie de yo creo que de manera de de buscar a esas mujeres que formaron que forman parte de la historia de las hermandades quizás Teresa del Castillo siempre ha estado un poco más oculta no sé si porque el nombre de su marido la tapaba si porque ella vivía en una época donde las mujeres siempre estaban en ese segundo plano o porque realmente no se ha no se ha descubierto bien qué es lo que hicieron este matrimonio mira yo creo que en el caso de ella precisamente si no se ha conocido más no creo que haya sido porque su marido la haya eclisado porque de hecho siempre que se mencionan las obras se menciona el nombre de ambos diseño de tal y bordado de tal por ejemplo a principios del siglo XIX en Sevilla existían otras otras bordadoras que eran Franchita Zuloaga y su hermana Rita y ella aparte de bordar maravillosamente pues su nombre ha quedado reflejado en muchos o en algunos documentos se suele conocer por lo general en nombre de las bordadoras que han hecho este tipo de piezas lo que pasa es que como es un tema que tampoco sea sobre el que se ha investigado mucho no se ha investigado mucho pues no se ha podido tampoco conocer con exactitud los nombres de las personas que lo ejecutaban también teniendo en cuenta que por lo general eran talleres más grandes y yo creo que también ha pasado mucho pues porque hombre todo el mundo conocemos a Juan Manuel Rodríguez y claro ese nombre eclipsa todo lo que hay a su alrededor claro y además por ejemplo si tiene más más nombres las hermanas Antunes pero tanto Pablo como mi otro compañero José Manuel tenemos un poco la teoría de que se las ha puesto más en valor por el hecho de haber sido ellas las maestras de Juan Manuel que uno escucha Esperanza Elena Caro también maravillosamente Esperanza Elena Caro ya del siglo XX claro claro sí pero yo creo que a Teresa no sé si fue por el tiempo Teresa no sé si fue por el tiempo en que Bordeaux por las circunstancias quizás no se no se haya dado a conocer esas maravillosas obras que tienen que aquí tenemos en Cádiz estas pero es que hay muchas más que hay que que hay que reconocerlas además claro yo creo que también pasa que muchas de las piezas de este matrimonio se han perdido desgraciadamente o se han ido traspasando a nuevos soportes y se han desvirtuado por completo eso hace muy difícil también que se puedan reconocer fácilmente eso es otro de los problemas de los traspasos y claro este matrimonio sí se le vincula bueno se le vincula porque se sabe el terno neogótico del santo entierro de Sevilla la túnica de las coronas de espinas del gran poder que es una pieza muy interesante la túnica interesantísima del nazareno del valle pero ahí se queda un poco la ropa de la carretería pero tiene muchísimas más prendas y no solo en Sevilla hay pueblos cercanos y demás que al menos estilísticamente pues parece que tienen obras suyas pero sin documentar entonces claro es muy difícil de de atribuirle esas piezas a su obra pero vaya que que para eso estamos perdona que te he corte claro que sí hay que hay que recuperar esa obra nosotros además os agradecemos que en este caso vosotros que sois una empresa más especializada en este tipo de restauraciones vayáis a a tomarla y a cuidarla cuídamela mucho cuídame ese terno cuídamelo por favor tranquila porque es una obra de arte y bueno es de la Virgen del Carmen hay que tener en cuenta que es una de las grandes devociones de Cádiz dentro muy poco la dejaremos de ver en la exposición irá a vuestro taller y de nuevo en septiembre si Dios quiere y si no hay ningún inconveniente que seguro que no la tendremos otra vez en Cádiz Pablo muchísimas gracias por atendernos en esta tarde a ti por acordarte de nosotros muchísimas gracias gracias pues hablando de Virgenes de Gloria nosotros nos vamos a despedir y lo vamos a hacer como lo hicimos ya la semana pasada hemos empezado este tiempo de glorias y gracias de nuevo a las imágenes que nos cede Juan Manuel Daudedeu vamos a ir recorriendo distintas hermandades de glorias con imágenes antiguas no con el archivo de esta casa así que nos vamos a ir hasta el mayo de 1998 cuando salía Nuestra Señora de los Desamparados de Dracastrense que afortunadamente parece que ya en verano podrán volver a casa así que con las imágenes de esta hermandad nos vamos hasta la semana que viene que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.